Hola, mi nombre es Laura Pizarro y soy parte de la juventud del PPE. Los invito a votar el 1 de junio por la lista de renoción partidaria de nuestra gran senadora Adriana Muñoz. Solo con ella conseguiremos los cambios que nuestro partido necesita. Voten el 1 de junio porque ese día comienza el cambio.